Saludos, gracias por tu bella palabra. Un placer siempre, nos gustaría conocer cómo van los trabajos sociales que usted continúa realizando en esta comunidad de la otra banda. Bueno, esto es una muestra de lo que acaban de ver, un grupo de jóvenes, un movimiento de jóvenes de la comunidad, me acaba de reconocer, de invitar, para mí fue una sorpresa, no sabía que era de esta magnitud, pero más que agradecida de mi comunidad, de siempre servirle y de poder servirle. Hay muchas personas que no conocen la obra social de Cesarina Canepa, nos gustaría, Cesarina, conocer cuáles son esas obras que usted hace acá en esta comunidad de la otra banda, que es bastante grande. Sí, yo fui regidora, todos saben, la obra que hice y el trabajo que realicé en los seis años que fui regidora, es difícil desprenderse después que tú estás dando tanto de ti, seis años en un ayuntamiento, desprenderte de esas personas que tú trabajaste seis años y ayudaste. Quise seguir, en eso que terminé mi periodo, perdón, formamos una fundación que se llama Manos de Oro, Nación Manos de Oro, de un grupo de jóvenes que trabajaron conmigo políticamente, que quisieron dejar la política y concentrarse en esto conmigo. Estamos activos en esa fundación y además obras sociales que siempre hago, que no me gusta ni mencionar. Yo me quedé con mucha gente que sé que lo necesitan, que es un ayuntamiento pequeño, que recibe muy poco dinero, muy pocos recursos. Entonces, yo preferí personas que siempre les daba esa ayuda, quedarme con esa persona siempre ayudándole. Por eso a lo mejor es que hoy me reconocen como una obra de bien social que hago para mi comunidad. Aquí hay personas en la otra banda que aclaman el retorno de Cesarina, no solo a la política, sino también al ayuntamiento. ¿Estaría Cesarina dispuesta a regresar ya acerca de estos comicios electorales para febrero del año 2020? Bueno, porque yo no me he ido. Yo me he quedado activa. Yo me he quedado, no realmente activa en ningún partido político, porque si te digo, pero sí me he quedado activa con mi gente. Yo siempre he estado ahí y no me hace falta estar en un partido, ni con otro, ni seguir en la política para seguir ayudando. Porque como te acabo de decir, estoy en esa fundación y que no es nada política, pero sí son jóvenes que vinieron de un proceso político y trabajaron conmigo y quisieron seguir apoyándome y estoy en eso, pero todavía no estoy decidida realmente con quién voy a participar en la política. Tengo una resaca política todavía y mira, que ya las elecciones están ahí y todavía tengo la resaca política. ¿Pero le gustaría...? Es que a mí me gusta, me gusta la política, me gusta servir, me gusta ayudar. Pero si te digo, mañana me voy con Pulano. No, todavía no sé. Ok. ¿Cómo ves los trabajos que se están realizando en favor de la comunidad de la otra banda? A este momento, cosas que nunca se habían logrado, se han logrado ya, Césaría. Bueno, se han logrado, se han logrado cosas. Realmente estuvo un poquito más lento al principio, pero veo que ya Juan Ramón de tanto pedirle a su comunidad y está respondiendo a los llamados de la comunidad y cosas que yo siempre he tenido en mente, como la cancha, que siempre los jóvenes de aquí de la comunidad saben que he estado mano a mano con ellos. Esa calle, ese asfalto, hacía mucha falta. O sea, aquí en la otra banda hace tantas cosas, tantas faltas, tantas cosas, que como te dije antes, los pocos recursos que llegan, es muy poco. Gracias, Césarín, el mensaje a todos los televidentes que se encuentran viendo estos medios de comunicación. Pues nada, agradecerle a ustedes que siempre me tienen pendiente, que no me le puedan escapar. Gracias a los jóvenes de este movimiento por este reconocimiento. Y nada, cuando esté preparada para la política te avisaré. Así es, muchísimas gracias, Césarín. Gracias a ti.